Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA 5 Online Y estamos en un parkour para Bicicletas A ver que tal se nos da, a ver que tal Vale, vamos para allá Venga, 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 venga Creo que es bastante, bueno iba a decir Creo que es bastante corto pero no, dura 16 puntos Vale Vale Madre mía, oh, 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 oh El tirón de tiro, oh, ya me lo he pasado Madre mía, vale, vale, vale Vale, 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 vamos, vamos Miguel, vamos Miguel, creo que aquí cojo el punto Si Vale, lo tengo, oh Madre mía chaval, vale, vale En esas rampas, o sea las rampas que hay que coger O sea las rampas que tienes que llegar bastante Lejos, os digo una clave, vale Para poder llegar bien Que es, eh, esto que saltas Pero luego pones la bici hacia delante ¿Vale? O sea pones la bici hacia delante Y no sé qué pasa, hace como una especie de No sé qué sucede Pero, no sé si es un bug o lo que sea Que como que lanza más la bici Vale Ese salto ahí de gratis Vale, se viene Volar Creo que hay que volar Creo que hay que volar Hay que, ah, no, no, no Es aquí abajo, es aquí abajo Vale, vale, hay que volar un poquillo Vale, vale, vale No, si, fideos de esto No, no, si, no me gustan nada La clave para pasarse esto Si eres de esas personas que no se lo pasa ¿Vale? Eh, es, eh Hacerlo marcha atrás Mierda Vale Si os fijáis No le estoy dando a la X para nada O sea, con una vez que le he dado a la X Desde empezar Me ha sobrado Vale Vale Ahí estamos Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Del tirón Me lo paso ¡Oh! Vale, no, aquí hay que subir Qué guantazo me he dado Vale, aquí creo que en realidad había que Saltar de uno a otro Y ir haciendo cosas de estas Pero digo yo Para que yo me lo paso del tirón Y ya está Vale Vale Y para arriba Vale, vale, vale Vale Vale, vale, lo tengo Madre mía O sea, creía que me iba a costar más No, vale Ahí arriba ya se vienen cosillas Bastante chungas Vale, a ver Eh, tengo que subir Por encima de los esto ¿En serio? Oh, qué suerte he tenido, tío De quedarme aquí arriba De verdad, qué suerte Vale Ya está, tiramos Tiramos Dale, 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 Miguel Ahí estamos Madre mía, chaval Vale Aquí hay que ir un poco Desde aquí al lado Vale A ver qué tal se da esto Venga, 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 venga Venga, venga Vale, vale Vale ¡No, tío! Me ha rebotado Es que justo Si entras por En medio Como que la rampa Está un poco más hacia afuera ¿Lo veis? Está un poco más hacia afuera la rampa Vale, entonces Yo diría que habría que hacer Lo siguiente A ver Ahora vamos a subir así Vale Y salir por aquí Ahí sí No, no, no Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, ahora sí Ahora sí, chavales Madre mía Oh, shit Vale, lo tengo Vale, vale, vale Vamos Vamos, vamos Mira La meta, la meta, la meta Oh Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Vale Ha estado bien, ha estado bien Rápido Pero ha estado muy, pero que muy bien Así que nada Dejadme un gran like Suscribiros, comentad Compartid Seguidme en las redes sociales Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós